Pavel Jarrero Velázquez, alcalde electo del municipio de Santiago Espincla, ante las cámaras y metrófonos de Nayib.tv, dio a conocer los nombres de algunos hombres y mujeres que habrán de integrar su gabinete municipal. Es importante resaltar que en los cargos de mayor importancia, figuran los nombres de personas que no son de extracción periodista. Voy a invitar a la Contraloría Municipal a la compañera Lupita García, conocida como La Química. Ella es miembro del equipo político de Juntos por Nayarit, es miembro activo también de un equipo que simpatiza con Andrés Manuel López Obrador. Es una ciudadana reconocida en Santiago Espincla, es una profesionista que creo tiene autoridad moral para que vigile y revise el origen y la aplicación de los dineros en el municipio de Santiago. Hay otra propuesta de un joven, se llama Alejandro Sevilla, él está invitado a colaborar en el área de la cultura. Creo que es un tema que necesitamos rescatar en Santiago, Escuintla. Santiago ha sido un pueblo con una tradición religiosa y cultural muy importante desde hace muchas décadas, que se han ido perdiendo, pero hay que rescatarlo, hay que incentivar las actividades culturales y hay que convertir a la ciudad de Santiago en un atractivo también turístico-cultural. Entonces, ellos dos no tienen militancia en el PRD, pero son dos ciudadanos que yo estoy convencido que van a contribuir al desarrollo de un buen gobierno en Santiago, Escuintla. Posteriormente, Pabel Jarrero dio a conocer que su tesorero será Alejandro García Monroy. Él es originario de Villa Hidalgo, es un joven de 28 años que ha estado trabajando en el órgano de fiscalización, ha estado en la Auditoría Superior de la Federación. Es un joven talentoso, es un joven que yo tengo mucha confianza en él. Tampoco es miembro del PRD, lo quiero adelantar, pero es gente que comparte un proyecto de honestidad, de transparencia, de buen ejercicio de los dineros de la gente en Santiago, Escuintla. Gracias. 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 Gracias.